a Roque Rivero, Américo. Exactamente, con su columna de discapacidad. ¿Por qué a mí no? ¿Dónde está el Roque? ¿Cómo andás? ¿Cómo están chicos? ¿Cómo está Américo? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, acá estamos. Bueno, acá estamos. Vamos a hablar un poquito de actualidad, vamos a hablar un poquito de las cosas. Bueno, como ya me ven, tengo el dedo todavía estabilizado, así que seguimos con nuestras cosas. Así que, hablando un poquito de actualidad, no sé si tuvieron ustedes, ayer mostraron algo de la Escuela 22, también, que hicieron su revista, así que también eso es importante. Y el tema que nos trae es el tema de los sueldos para las personas con discapacidad, las pensiones no contributivas. Las pensiones no contributivas, ¿qué va a pasar en enero? ¿No? ¿Qué va a pasar en enero? Porque pasamos a cobrar, pasamos a cobrar, porque yo cobro una, 75.000 pesos. Quedamos totalmente abajo, totalmente abajo. Quedan a pasar, no hay ningún dicho, no hay nada. A nosotros siempre nos aumentan cuando se aumentan los jubilados y, bueno, esta vez no hay nada, no hay ningún dicho, así que preocupa un montón y preocupa muchísimo a todo un montón de personas con discapacidad. Hablé con Fernando Galarraba, fue despedido en el momento que asumió mi ley, así que le pidieron la renuncia. Hoy está Céfalo, hoy el que es Andy está Céfalo, no hay directivo, no hay nadie, no se saben qué va a hacer. La gente de prensa no sabe qué hacer, no tienen menor idea. Así que también está preocupado, preocupado y estamos preocupados por esto, ¿no? Porque quién va a estar, quién va a ocupar ese puesto, si va a ser una persona con discapacidad o no, a quién van a poner o directamente si la van a cerrar y vamos a quedar colgados otra vez en un limbo. Siempre las personas con discapacidad quedan en un gris, ni por acá ni por allá. Encima sin trabajo, sin trabajo, sin nada, así que está muy complicado. Está muy complicado para conseguir una medicación, está complicado para todo. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Eso es lo que pregunto. Traté de comunicarme con un montón de personas de Buenos Aires que estaban en el gobierno anterior y directamente se les bajó y se les pidieron renuncia directamente, así que quedaron sin cargo. También ellos están preocupados porque obviamente estaban trabajando y quedaron sin trabajo. Entonces quedaron muchas personas desocupadas, ¿no? En esos puestos. Así que está complicado, chicos, para todos y bueno, para nosotros, más que nada que somos personas con discapacidad. Respecto de las pensiones no contributivas, Roque, decís que a partir de enero van a cobrar 75, hoy por ahí están gobernando más, ¿cómo es eso? ¿O no van a tener suba lo que estás planteando? No, lo que pasa es que 75, 75 porque, bueno, viste que se pagó un bono a las pensiones no contributivas, se les pagó también el bono. ¿Se cae el bono? Claro, se les pagó el aguinaldo. Pero si no hay nada concreto para los jubilados, las pensiones no contributivas, si un jubilado cobra 105.000 pesos, en enero una pensión no contributiva va a quedar en los 75.000. Y hasta el momento los trascendidos son de que las jubilaciones se estarían congelando, entonces que no... Sí, con un recorte... Algunos momentos nominales, pero que en realidad no van a ser... Sí, con un recorte del 4%, del 0,4, creo que era, si no me equivoco. Así que nosotros siempre vamos sujeto a lo que es la jubilación. Entonces, los pensiones no contributivas van sujetos a lo que es la... Entonces, si a las jubilaciones le daban un bono, a nosotros también le cae un bono. No sé qué va a pasar, chicos, el mes que viene con este tema de los pagos. Y están muy preocupados. Hay muchos chicos que dependen de eso. Yo, por ahí, bueno, trabajo, salgo y hay muchos chicos que no. Hay muchos chicos que están en su casa y que no pueden salir, que no tienen su familia, que no tienen nada. Y hay chicos que están muy complicados, muy complicados con esta situación. Bueno, acá se cobra lo que es la zona de favorables, zona fría, se le dice. Se cobra un poquito más, pero tampoco es mucho más. Entonces, quedan todos desfasados y bueno, con todos los aumentos que hubo... Está devaluando, yo ahí escuché que decía un 1% la devaluación día a día. Me parece que es un 10% día a día. Porque vos vas y de repente conseguís un precio y después conseguís otro. Todos los días sube un poco. Sí, me hace acordar la época de Alfonsín, la época del 87, 88, si no me equivoco, la época de la hiperinflación. Yo era chico, pero me acuerdo de esa época. Me acuerdo de esa época, así que no sé cómo van a ser ahora, cómo vamos a ser ahora. Por ahí yo de una manera u otra me puedo rebuscar de otra manera, pero hay compañeros y chicos que están pasando situaciones muy preocupantes. Y esto estresa muchísimo porque imaginate que no hay información alguna y esto está afectando a un montón de personas. La incertidumbre, de no saber cómo continúa. A ver, viene la asignación, está bien, está perfecto, el aumento de la tarjeta alimentar, perfecto, pero quedan gente atrás, quedan mucha gente atrás, mucha gente atrás, mucha gente atrás y no hacen anuncios, no hacen anuncios. Entonces al no hacer anuncios la gente está preocupada, está preocupada por todo este tema, que qué va a pasar, qué va a suceder, y bueno, y toda la gente que quedó sin trabajo. Y ojalá que puedan poner a una persona que sepa la problemática de las personas con discapacidad. Lo mismo hablo acá también, ¿no es cierto? Lo mismo se lo digo a muchos funcionarios acá cuando hablo. Cuando se pone, por ejemplo, el Consejo Provincial de Discapacidad o lo que sea, tiene que haber personas con discapacidad trabajando para poder entender la problemática porque no las entienden. Habrá mucha gente que no la entiende. Como les contaba hoy, hoy les contaba justo a una compañera, también el hecho de que una funcionaria, una fiscal, me viene y me dice que no tengo lesiones, pero para ella no ve lesiones, pero para mí sí. Y visualmente yo no veo y imagínate que yo manejo mi mano derecha. Y para ella, claro, entonces para ella no hay lesiones, para mí sí. Entonces, ¿de qué lugar lo mira ella? Y de qué, viste, está secada. Como ella no tiene... Se necesita si hace una perspectiva de discapacidad, podríamos decir. Claro, o por lo menos rever, decir, bueno, si es una persona con discapacidad, necesita su mano, necesita manejar su bastón. Me dice, pero no, no hay lesiones. Al no haber lesiones, y tengo el dedo roto igualmente, manejo mi bastón más o menos. Ahora me estoy pudiendo manejar un poquito más. Pero también esas son esas cuestiones, viste, que van pasando y van pasando. Y bueno, se está también hablando con ellos para que entiendan un poquito más la situación de las personas con discapacidad. Es como que a un chico de silla de ruedas le arranqué la silla de ruedas y ¿cómo va a hacer para llegar a su casa? Claro, exacto. No va a poder. O a un sordo le quité los audífonos, ¿entendés? O le hablés de atrás, ¿cómo te va a entender? Entonces, hay cosas que son básicas, que no lo entienden y le cuesta entender a la fiscalía número 5. De acá de Vietma. Pero bueno, por suerte la pude recusar. Yo, eso es lo bueno que tengo, viste. Yo voy, busco y trato de ver e informarme y bueno, de ir. Pero hay chicos que no, que quedan en esa situación. Hay muchos chicos que quedan en esa situación, no la pelean y quedan rezagados de toda situación. Entonces, por eso te digo, no sé qué va a pasar con esto y esperemos que en estos últimos días digan algo, ¿no? Que digan algo porque estamos con mucha preocupación por este sentido. A ver qué va a pasar. Porque las pensiones no contributivas van a quedar muy debajo de la línea de la pobreza. Muy debajo. Porque con 75.000 pesos no se va a poder comprar nada. No llegás ni a dos días, tres días. Porque la verdad no vas a poder comprar nada. Ya como a ustedes mismos les debe estar pasando con su sueldo, que va quedando cada vez más chico. Más chico. Sí, sí. Y hablás de el alquiler. También hay problemas para acceder a los medicamentos. Hay una serie de circunstancias que suman a la preocupación, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, me tengo que operar y hasta marzo no me puedo operar. ¿Por qué? Porque no es de urgencia. Entonces, me tengo que operar el dedo, pero hasta marzo no me operan porque no es de urgencia. Y lo que están operando acá en el hospital, solamente urgencia. Únicamente urgencia. No hay medicamento. No hay diclofenac. Que es lo más básico. No hay diclofenac. Cuesta conseguir diclofenac. Por ahí yo me lo puedo comprar. Pero hay chicos que no pueden. Hay chicos con problemas. Alguna mamá entró en una crisis de nervios porque su hijo toma también un jarabe para la epilepsia y no le podían dar más y no había. Incluso el farmacéutico ahí que estábamos hablando me dice yo ya fui, reclamé, pedí, se involucró y todo. Y está tratando de ayudarle a la mamá, pero entró en una crisis de nervios. Porque dice, si no consigo, el chico entra obviamente en la garra de compulsiones. Entonces son medicaciones que son importantes. Es como a un diabético que le quites, no hay insulina. No hay insulina y ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que está pasando? No sé. Y bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a hacer este presidente. Pero bueno, a nosotros el ajuste lo está tocando a todos. Nunca le tocó a los políticos y ellos siguen cobrando su sueldo y ellos van a pasar una buena navidad. Es que me culo yo, que van a pasar una buena navidad. Pero bueno, mucha gente va a estar sufriendo las consecuencias de todos estos ajustes y de todos esos aumentos que está pasando hoy en la Argentina. Bueno, chicos. Bueno, Roque, muchas gracias por estos minutos y nos reencontramos el próximo martes. Nos reencontramos el próximo martes. Feliz Navidad y que la pasen lindo. Y bueno, gente, nos reencontramos el próximo martes. Muchas gracias. Nos vamos a un corte, Américo. Dale, volvemos en un ratito con más Encuentro Informativo. Sabiduría del Monte. Producción de Caleidoscopio Realizaciones. Sería que se adentra en el vínculo de la humanidad con el uso de plantas.